Hola chicas, chicos, buenas noches Después les explico un poquito por qué no he estado en directo Porque he estado trabajando mucho y he estado un poco malita Del estómago, pero nada importante A ver, después hacemos unos vídeos y ya les explico Vamos a hablar sobre la leyenda del cortijo jurado Es una leyenda muy macabra El cortijo jurado es una enorme finca de finales del siglo XVIII o al principio del siglo XIX Que se encuentra en Campanillas, a pocos kilómetros de Málaga, España La leyenda que los rodea nos habla de terribles crímenes llevados a cabo en este lugar por personas que pertenecían a la alta sociedad de la época Concretamente la leyenda se centra en los antiguos propietarios de la familia heredia Que dada su posición de poder, les permitía poder eludir a la justicia sin tener que pagar por los asesinatos que se cometían en su propia casa Y cuando hablamos de terribles crímenes, hablamos de casos que ponen los pelos de punta Desapariciones de chicas jóvenes, que eran utilizadas en rituales de cortes satánicos A las que se le acababan seccionando la cabeza Y después para deshacerse de su cuerpo, o bien eran enterradas en su propio terreno del cortijo o a una gran profundidad Eso sí, o bien sus cadáveres eran directamente arrojados al río Hay documentadas varias desapariciones de chicas jóvenes Solo en los años 30, concretamente 5 personas que no fueron encontradas nunca Qué terrible tragedia ¿Dónde se desarrollan estos aztecos escenarios? Pues en un lugar igual terrible, en la red de túneles que tenía este cortijo en el subsuelo Que venía a ser tan grande como la propia finca Y que supuestamente conectaban a través de dos accesos Uno en la cocina de los trabajadores y otro en el patio principal El cortijo jurado era una finca vecina El cortijo de las colmenares propiedad de la familia Lario Pues bien, estos sótanos o túneles se decía que estaban repletos de utensilios y máquinas de tortura Que utilizaban estas dos familias para llevar a cabo los rituales que hablábamos Y a la vez estar a salvo de las miradas indiscretas de los que vivían cerca Es lo cierto que la relación directa que pesa sobre ambas familias no han podido ser probadas Todavía, aunque lo que sí se confirmó más tarde fue la existencia real de esas tensas redes de túneles Que se fueron descubriendo poco a poco y pozos ocultos que ahí vienen en el vídeo Incluso en algunos se sabe que desde los años 30 del siglo pasado Que existen varios osarios completos de personas sin nombre De personas que nadie sabe quiénes son Lo cual refuerza un poquito más Si sabe toda la leyenda que rodea el cortijo jurado Muy macabra por cierto De noche todavía Se ven luces Se ven luces Se ven extrañas apariciones Psicofonías Fenómenos que se dan Porque estas almas buscan 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 Una luz Una luz Yo desde luego He visto fenómenos ahí Súper reales Porque se van Se dan a lo largo de la noche Gritos Gritos A pesar de que esto se ha restaurado para hotel Siguen habiendo Caminatas Siguen habiendo Cosas extrañas Ruidos No creo que a nadie Le apetezca pasar una noche allí Porque Ahí Se ven cuerpos también de mujer Que esos se encontraron en los terrenos De esta finca Varios cuerpos de mujeres momificados Y curiosamente Con la camisa seccionada Cortada Y nada Yo espero que Les guste No creo que